Nodal sale en defensa de Ángela tras declaraciones de Kazoo. ¿Qué onda raza? La última de las telenovelas entre Ángela, Aguilar, Nodal y Kazoo está prendiendo las redes con más chisme de lo que hubiéramos esperado. Todo empezó cuando Kazoo en su entrevista exclusiva para PLP mencionó que ella desconocía la supuesta relación que hubo entre Ángela y Nodal, a pesar de que Ángela Aguilar había insinuado algo sobre el tema hace tiempo. Esto desató un caos en internet y los seguidores comenzaron a teorizar de todo desde una posible infidelidad hasta si los rumores fueron solo publicidad. Pero la bomba explotó anoche cuando Nodal decidió salir en vivo desde su cuenta de Instagram para aclarar las cosas y negar rotundamente que hubiera habido infidelidad entre él y Ángela mientras estaba con Kazoo. Según él todo fue mal interpretado y aunque hubo algo entre él y Ángela en el pasado, esto fue mucho antes de estar con Kazoo. Además aseguró que ella estaba enterada desde el principio, incluso tiene mensajes para demostrar que le había contado a Kazoo sobre esa relación pasada. ¿Será verdad? Nodal también aprovechó su en vivo para explicar que el fin de su relación con Kazoo no se debió a una tercera en discordia, sino que él ya no sentía amor y prefirió ser sincero con Kazoo y seguir cada quien por su lado. Esta declaración ha dejado a la gente dividida porque mientras algunos le creen a Nodal y piensan que el tipo solo quería terminar de buena manera, otros están convencidos de que algo huele a drama y no se puede confiar en la versión de ninguno. ¿Pero qué hay de Kazoo? La cantante argentina hasta ahora no ha hecho ninguna declaración oficial después del en vivo de Nodal, lo cual tiene a los fans con la intriga de si ella dirá algo o dejará las cosas que se enfríen. Eso sí, muchos de sus seguidores ya están de su lado, cuestionando si Ángela y Nodal están siendo sinceros o solo están limpiando su imagen después de este caos. Este triángulo amoroso está dejando a todos rascándose la cabeza. La pregunta que todos se hacen es ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Será que Ángela y Nodal están escondiendo algo o Kazoo lo soltó como una simple verdad y se armó el drama por el contexto? Lo cierto es que este asunto no ha hecho más que dividir al público y todos tienen una opinión. Y a ver, raza, ¿ustedes qué creen? ¿Será todo esto solo un chisme malentendido o hay gato encerrado en la historia? Déjenos su opinión porque queremos saber si ustedes creen en las palabras de Nodal y Ángela o si están del lado de Kazoo. Hasta aquí el chisme de hoy, mi gente, no se despeguen de nuestras redes porque les tenemos el mejor chismecito aquí nomás.